Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. El día de hoy nos acompaña Marcos Vera Morales, del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador de la SPOL. Primero nos colocamos los guantes para proceder con la recolección de las muestras. Es importante que durante el muestreo se tomen los puntos de georreferencia que nos permitirán elaborar los mapas donde se tomaron las muestras y así proceder a contrastar esa información luego con los diferentes lugares de muestreo. Estas muestras están siendo tomadas en la isla de Horshul, en el sur del continente Antártico, en colaboración entre la XXVI Expedición Científica del Ecuador y la VII Expedición Científica de Turquía. Es importante señalar que el lugar y las condiciones durante este día nos han permitido realizar el muestreo. Después de colocarse los guantes, anotamos en los frascos, en las fundas o en los tubos los códigos que nos permitirán identificar los diferentes puntos de muestreo, así como el número de muestras y sus respectivas réplicas. Luego procedemos a tomar la muestra y la ingresamos en el interior del tubo estéril, esto con la finalidad de que la muestra no se contamine durante el traslado al laboratorio. Una vez que la muestra ha ingresado en su recipiente, se procede a cerrarla y a guardarla. Los muestreos duraron en total 5 días y las muestras se recolectaron y se guardaron en temperaturas frías para conservarlas. Esto con la finalidad de mantener a los microorganismos cicrófilos hasta la llegada al laboratorio. Las muestras han sido tomadas de diferentes tipos de pastos antárticos, líquenes y briofitas. En cuanto a los lugares de muestreo, estos corresponden en aquellos hábitats donde se encontraron plantas durante los diferentes recorridos, así como también en zonas aledañas a las orillas de las lagunas y zonas intermedias entre cada una de estas lagunas. Se había planificado en total inicialmente 12 puntos de muestreo, pero por las condiciones muy buenas del entorno y la logística prestada, en total se tomaron 19 puntos de muestreo. Especialmente en cinco lagunas donde había pequeños parches de vegetación antártica. Las muestras que han sido debidamente recolectadas serán transportadas desde la Antártida hasta Guayaquil al Laboratorio de Fitopatología y Microbiología del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, el CIBE, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, donde se procesarán en condiciones controladas para aislar microorganismos en medios de cultivos específicos, tanto hongos como bacterias, que pueden estar asociados a la rizósfera de las plantas. Esto con la intención de caracterizar microorganismos capaces de ser empleados en la agricultura, así como también los diferentes compuestos y metabolitos derivados de ellos, con la finalidad de que se pueda dar soluciones a las diferentes problemáticas que atraviesa el sector agrícola del país, tales como la nutrición vegetal, el manejo de plagas, las condiciones del entorno, entre otras. Finalmente, se espera que los microorganismos aislados de estas zonas antárticas y los compuestos derivados de ellos puedan ser empleados benéficamente en el sector agrario. Muchísimas gracias al ingeniero Marcos Vera del CIBE de la SPOL por acompañarnos aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana y mostrarnos la manera en la cual él tomó sus muestras en la isla de Horseshoe Island en Antártica. Te dejo aquí el botón para que te suscribas al canal y puedas seguir el paso a paso de esta viejísima sexta expedición ecuatoriana a la Antártica en colaboración con la séptima expedición de Turquía a la Antártica. ¡Hasta luego!